A la sucia, hemos podido comunicarnos con más gente. Hemos aprendido mucho de ellos, y ellos de nosotros. Nos sentimos conectados. Sabes que mis hermanos han hablado de ti. De las cosas increíbles que has hecho. Sigo sin creerme de todo, que sea real. Y que este es buen país, con ustedes y confiar no solo por nosotros. Esto, disculpa, tienes prisa. Pero que sepas que siempre serás quien ha venido aquí. Porque no descansas antes ni irte. No, 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 creo que haga falta, no sé. Quiero terminar ya. Accede al terminal de envío para informarte. Vale, antes de nada, venga, fabricar equipo. Bueno, ya sabemos que puedo fabricar esta fusil de asalto, nivel 3, pero... Ah, los guantes, ¿tengo los guantes? Oye, ¿los guantes dónde están? Aquí. ¿Cuantes y qué más? Camión defensivo. Ah, eso, escalada. Tengo 4. ¿Qué dice que tengo 4? Bueno, pues... Vamos a coger por si acaso, por si acaso, 2 EQP, ¿vale? 2 EQP, chicos. ¿Y esto es porque me dice que tengo 3? Tengo 4, dice, ¿y por qué no lo entiendo, tíos? Bueno, vamos a coger lo de... A ver, EQP es... Adelir aquí. Adelir al traje, adelir al traje, colocar... Ahí. Guantes, poner guantes, ¿vale? Ahora sí, poner guantes. Eso me he puesto guantes, pero yo no sé por qué me la ha quitado antes, tío. Era la misión esa y se la ha quitado, tío. La granada hemática, nivel 1. Bueno, está sobrado. Vamos a soltar la taquilla privada, ¿vale? 2 EQP de nivel 2. Es que esa granada hemática ya no la necesito, es tontería. Ahora mismo es tontería. Y ahora hay que ir al encargo siguiente. Encargo número 55. Laboratorio de Hartmann. De Hartmann. Vale, pues... Esta sería... Hay que escucharlo, ¿eh? Cadáver de mama. Hay que llevar los restos del cadáver de mama a Hartmann, ¿vale? Y yo creo que vamos a escuchar qué va, ¿sabes? Como Hartmann te explicó, quiere que lleves el cuerpo de mama a su laboratorio. Se trata de un caso excepcional de un equipo y quiere reoptar un examen concienzudo. Con suerte, nos ayudará a entender mejor el test-standing. Por cierto, el K de las hermanas ha dado su consejero. Este pimiento ya no va a necesitar el A. Precauciones. Ostras, tío. Esto está lejos, ¿eh? Y no sé si por aquí hay tirolinas de eso, ¿eh? No sé si va a haber tirolinas... Pues nada, aceptamos misión. ¿Qué vamos a hacer? Ya, ya, suficiente, suficiente, si es que podemos ir en coche... Es que no sé, tío. Vamos a intentar también... Es que no sé si va a ser suficiente... En camión, es que no sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. De momento no, de momento no vamos a querer ir en camión. A ver, lleva en la espalda, claro. Ya, ya, no tengo tanta carga esta vez. No tengo tanta carga. Botas nivel 3... Vale, un tío, un tío. ¿La granada hemática? ¡No! No, la granada hemática es a la tequila privada. Claro, a la espalda. Ahora sí, esa granada hemática era... Vale. Escalera. Vamos a... A la tequila privada. Es que yo creo que la tequila... Es que no sé, ¿eh? Bueno, una escalera nada más. Una escalera, una escalera. Una escalera, chicos. Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? A ver, así. Vale, ¿y ahora? A la espalda. Vale, ya, ya. Creo que es suficiente, ¿eh? Ya creo que sí. Ahora creo que sí. A ver qué pasa. Tranquilo. No se van a cruzar. Malíngan es especial. Sería gracioso. Sería gracioso. Sería gracioso que nuestro jardín se sienta la tierra de nuestra salvación. A ver si es de alguna manera. Hay tirolinas más por ahí. Podemos crear alguno por llegar allí, tío. Yo qué sé, tío. Va a ser difícil. Episodio 7. Encargo 55. Entrega el cadáver de mamá. Uff. Es que yo no sé si este... Este hecho esqueleto viene para eso, ¿eh? Aquí sería mejor el de carga, ¿no? No sé, tío. Vamos a mirar el mapa mero. Tengo que mirar un momentito una cosa del mapa. Va. Mapa. Vale. Hay que ir al... ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí, al corazón. Aquí. Vale. Tirolina. Tirolina. Ostras. Pero aquí no hay... Aquí hay un tirolina, ¿eh? Hay que colocar una tirolina cerca de aquí, chicos. Por ejemplo. Aquí hay una. Aquí hay otra. Ostras. Pero con mamá en la espalda esto es súper complicado. Esto es súper complicado. La última tirolina más cerca es esta y es esta de... A ver. ¡Oh, Dios! Si conseguimos... Si conseguimos, yo creo... Hacer un tirolina por esta zona... ¿Vale? Yo creo que podríamos llegar a él. Y ahora... Esta... Aquí. Por esta zona, más o menos. Lo que pasa es que podríamos enlazar... Aquí esta tirolina... Y de aquí intentar de alguna manera llegar aquí... Y de aquí... A ver. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? A ver. Aquí. ¿Cuántos metros hay? 200 metros. Yo creo que sí. Un tirolina desde aquí a aquí llega. Y después de aquí a aquí. ¿Vale? O sea, lo suyo es que... Está complicado, ¿vale? Y eso es donde es... Mountain, no, City... ¿Eso es donde era? Aquí un tirolina. Fíjate que curioso. Claro. Pero necesitamos enlazarlo aquí arriba. A ver, vamos a irlo en tirolina. Vamos en tirolina. Vamos a buscar ese que es de aquí. A ver este donde nos lleva, ¿eh? Es que hay que buscar... Este... Hay que buscar la montaña de allá arriba. Y con un poco de suerte... Con un poco de suerte... Enlazamos con tirolina de allá arriba... Y podríamos llegar. Va a ser duro y difícil llevar un cadáver así... Pero no hay otro remedio. ¿Vale? Vamos a utilizar esta tirolina... Va a ir a donde llega, ¿vale? El cadáver de mama. Vea, sube, sube, esa. Vale. Vamos a utilizar esta tirolina de aquí. Está difícil, ¿eh? Vale. A ver, esto es donde nos puede llevar. ¿Vale? No. Mira. Increíble. Increíble. Pero no es suficiente. No es suficiente. Hay que buscar otro. Que veremos dónde nos lleva. Ese tirolina de ahí está muy bien, ¿eh? Ahora veremos si enlazamos con otro, ¿no? No. No. No enlazamos con otro porque está la roca esa. Pero podemos crear nosotros uno, a ver si podemos. ¿Vale? Si enlazamos con aquel tirolina... A ver dónde está. Si lo veo. Yo creo que podríamos llegar, ¿eh? Si enlazamos con aquel, sí. Lo intentamos. ¿Ya hemos llegado? Ah, pues hemos llegado. Vale. Bueno, pues misión completada, yo creo, ¿eh? O sea, qué pedazo de tirolina. Bueno, pues ya se acabó. Hemos llegado. Esta canción ya ha sonado antes, o mi impresión. O una muy parecida. Es un lago de corazón, chico, mira. Es... Ahora, este hombre es Harman. Vamos a terminar de escuchar la música y ahora entregamos al cadáver de mamá, ¿vale? Pero es que... Fijaros esta zona, tío. A ver, un día, un día, un día. Sí, es aquí, es aquí. Laboratorio de Harman, es aquí. Ah, yo pensaba que era más al sur. Yo pensaba que era por aquí. Que va, es aquí. Claro. Es que justamente... El tirolina es esta de aquí, espérate. La tirolina de aquí... Claro que es esta que he marcado. Me ha dejado al lado. Me ha dejado al lado. Y aquí hay otra tirolina que no sé dónde lleva, pero... Increíble. Increíble. Que seguramente esa tirolina, si la pongo por aquí, enlaza con esta perfectamente, ¿eh? O por aquí, no sé. O lo que sé. Puedo poner una aquí y por allá, o... Es una locura, ¿eh? Increíble. Pero es que hay tantas cosas... Bueno, pues el objetivo está aquí. Bueno, yo creo que ya... Está hecho, hecho. Algo de falla, ha dicho, la pelea. Cuidado. Vale. Estamos llegando, ¿eh? Pero para qué estoy haciendo el tiempo para escuchar música. Así que ya lo voy a entregar, vamos. O sea que claro. El lago de Harman es como un corazón. Hay que llegar ahí, ¿eh? Oye. Vamos. Bueno, la subida va a ser difícil, ¿eh? Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Vamos para adelante, Sam. Vamos para adelante, Sam. Podemos ya terminar, lo que pasa es que quiero hacer esto para un click, vale, y ahora lo hacemos, ahora lo hacemos, es que ya puede haber llegado chicos, hay una tironina ahí, hay otra tironina allí, pues ya está chicos, terminó la música, así vamos a un pequeño click de 5 o 10 minutos y ya está, vale, lo subiréis a YouTube, claro, eso, eso, tú rechina el frío sound, tú aguanta, aguanta el frío, es un hombre, y vamos a subir la cancioncita hecha, vale, vamos a darle los últimos...